Pastor Delgado, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva? Está hablando proféticamente, porque va a ser así, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Acuérdate que nosotros no estamos llamados para vivir en el cielo, por eso es que regresamos, y por eso es que la nueva Jerusalén baja, y el trono de Cristo va a estar aquí, no allá arriba. ¿Por qué? Porque viene humanamente para acá, y nosotros, Dios hizo la tierra para los seres humanos. Y entonces, aunque somos ciudadanos del cielo, llegará el momento de que realmente nuestra residencia va a ser aquí abajo. Así que va a haber una tierra nueva, porque Cristo viene a reinar y nosotros a gobernar con Él. Eso es lo que yo interpreto, puede haber otras interpretaciones, y estoy seguro que Juan Carlos, sobre todo, tiene algo que decir sobre esto. Juan Carlos, ¿se puede decir que como en el Génesis, se va a reorganizar, Dios se va a encargar de reorganizar lo que está aquí abajo, para cuando la gente ya tenga que vivir nuevamente aquí, esté otra vez al estilo que Él quería? Isaías 65 y Isaías 66 prometen una nueva creación, y Apocalipsis 21 cuenta cómo va a ser, ¿verdad? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que se fracasó aquí en el Edén, en el huerto y en la vida, será cambiado por algo nuevo. Entonces, sí, como dice el Pastor Delgado, aquí tendremos un nuevo escenario y el trono de Dios va a estar en medio de nosotros. Ese es el gran cambio, una nueva creación, hasta vamos a tener el árbol de la vida, vamos a tener un río y todo, pero todo es una nueva creación. El diseño original de Dios se va a cumplir en otras circunstancias, pero se va a cumplir esa creación que Dios siempre quiso que fuera perfecta.